Estuvimos en Palacio Carondelet, estuvimos reunidos con el señor Presidente de la República, con el Vicepresidente, con la Ministra María Paula Romo, Ministra de Gobierno, con el Secretario General de la Presidencia y Secretario Particular de la Presidencia y algunas otras autoridades del Gobierno Nacional. Todos los gobernadores del país estuvimos haciendo una evaluación de las jornadas de movilizaciones en cada una de las provincias, pudimos exponer cómo se manejaron la situación, el estado de excepción, el toque de queda en algunas provincias del país. Nos centramos mucho en las movilizaciones y manifestaciones. También pudimos hacer un taller de lecciones aprendidas de cómo podríamos manejar situaciones parecidas en el futuro. Y bueno, fue muy importante poder transmitir esto a las autoridades nacionales para buscar mecanismos y estrategias para evitar nuevas situaciones de movilización a nivel nacional. Así que estamos contentos por aquello, pudimos expresar lo que nosotros creemos que es importante, retomar tareas, acuerdos, diálogos, que siempre los tenemos, pero que siempre es vital mantener y sostener con algunos gremios autoridades y dirigentes de los diferentes sectores del país. Bueno, primero que el tema comunicacional tiene que mejorar a nivel nacional. Ya el presidente ha tomado algunas decisiones para mejorar la línea comunicacional del Gobierno Nacional. Estamos haciendo algunas cosas como política pública. No se están difundiendo de la manera adecuada, así que vamos a retomar una suerte de mejor manejo comunicacional. También los acuerdos y diálogos tienen que estar enmarcados en posiciones, primero, de soluciones a los problemas que tienen las bases sociales. Segundo, de acudir también a los diferentes gremios, de llevar el Gobierno al territorio, de hacer política pública en los diferentes barrios, de no quedarnos en el escritorio, de sostener políticas o proyectos y programas que nos permitan llevar todo lo que está haciendo el Gobierno Nacional a cada uno de los sectores y barrios. Así que eso lo vamos a corregir y lo vamos a mejorar y también fortalecer el trabajo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que si bien es cierto tiene algunas tareas en temas de seguridad, pues también tiene que tener un acercamiento al ciudadano mediante sus diferentes departamentos u organizaciones internas que nos apoyan en el control y orden público. Sí, el diálogo no se ha fragmentado, al contrario, el Gobierno ha abierto el diálogo y se ha reunido con más de 60 organizaciones adicionales, aparte del sector indígena. Sabemos que el día de hoy va a haber una Asamblea Nacional de la Conalle, donde van a exponer y van a explicar un poco aquellas declaraciones respecto a crear un nuevo ejército de personas indígenas, eso está analizándose a nivel nacional y también sabemos que ellos van a revisar el diálogo que se mantiene con el Gobierno Nacional, que ha sufrido una especie de suspensión, por llamarlo de alguna manera, hasta que las bases de la Conalle se reúnan y decidan reanudar el diálogo. A pesar de que estaba muy avanzado, que ya está muy avanzado en los acuerdos, pero sin embargo nunca está de más que el Gobierno Nacional mantenga este tipo de situaciones, acuerdos y diálogos con las diferentes bases sociales. Primero que se requiere tomar decisiones económicas, eso está claro. Se está buscando mecanismos de focalización para el tema subsidios, se están tomando mecanismos de racionalización y de progresión para la eliminación de ciertos subsidios a los combustibles, son cosas que ya lo hemos conversado y se está buscando el mecanismo de operativizar, así que no hay nada oculto, al contrario, sabemos que hay que tomar decisiones económicas y las bases indígenas lo que están esperando simplemente es qué se defina operativamente, cómo se va a realizar. ¡Gracias!